¿Cómo se hace la entraña, dama? Ya te mostré. Te voy a mostrar cómo va a quedar. Mirá esto. Entraña, cruda, riquísima, buenísima en este caso. Tiene jamón cocido, tiene zanahoria, tiene zucchini. Es buenísima esta entraña, señores. Riquísima. Empecemos con la preparación de lo que va en el interior. ¿De acuerdo? En el interior voy a tener algo de jamón cocido, rico jamón cocido. Lo tengo separadito con un poco de papel y demás. Después tengo zanahoria y tengo zucchini, zucchini. Esos están grillados. Y estos que tengo acá ya están cortados. Mirá. Y van a ser parte del relleno. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la parrilla. Pequeño consejo para que a vos te quede buenísimo. A vos que te gusta hacer vegetales grillados, que la familia te dicen, aflojame un poco con la carne y meterme algo de vegetales, te digo lo siguiente. Si vos cortás zucchini y zanahoria, antes de ponerlo a la parrilla, le vas a poner un poquito de condimento acá, que le va a quedar muy bien. Y este condimento no va a ser excesivo para el vegetal. ¿Por qué? Porque yo hago esto, mirá. Ir un poquito de chimí a la zanahoria y al zucchini. Le pifié el plato, chicos. Qué rico. Mirá esto, mirá, Caro. Le levanto un montón. ¿Ves? Ahí va. Sí. Justo. Esto es el condimento justo. No es un exceso de aceite ni nada. Mirá lo que hago, ¿eh? ¿Cómo la cortaste tan finita la zanahoria? Esto es magia. No, necesitas o una mandolina. Ah, mirá. Claro. O directamente vas a la despensa, a la fiambrería de tu amigo, de José, por ejemplo. Sí. Y le decís, José, préstame la máquina de fiambre. Ya te llegás con la zanahoria pelada, ¿de acuerdo? Está buenísimo eso, ¿eh? Vás tempranito. Claro. Zanahoria pelada, zucchini limpio, todo listo, que se vaya grillando por ahí. Mirá qué bueno. Le puse un poquito de aceite, le puse un poquito de chimichurri, vamos a ponerle algo de pimienta. Qué rico. No se puede creer. Bueno, vamos con todo. Vení, y andá, vení que te muestro cómo es esto. Te dije entraña, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Mirá lo que es la entraña. Estamos hablando del diafragma. ¿Sí? Diafragma de la vaca. Ah, mirá. ¿Es el diafragma? Exacto. Son dos entrañas por vaca, chicos. Bien. Dos entrañas por animal. Hermoso. Qué buen dato. Mirá, tiene un tejido, una telita, que vos lo que haces es abrirlo acá, Nicolás Gutiérrez, me pavón, lo corté un poquito. Muy bien. O Manuel, no sé quién fue. Fue abriendo un poquito. O Richard, por ejemplo. También. Nombré a todos los de la cocina de producción. Todos y uno, así que todos lo hacen bien. Claro, exactamente. Mirá, entonces, abrimos un poquito esa telilla. Sí. Y voy cortando en el extremo para retirarla totalmente. Saco de un lado, la reservo. Dámelo. Ahí va, no te quería ensuciar. Y del otro lado vas a ver que la agarrás y como ya cortaste el extremo, sale fácil. Es una pavada. Una pavada. Es una pavada. Ahora, tenés la entraña. Perfecta. ¿Se ve ahí? Sí. Listo. Divina, divina. La voy preparando. Mirá. Pinto con mostaza. Ahí va. Qué rico. Pintamos con un poquito de mostaza. Si tenés mostaza de Dijon, media picantona, mejor. Y si no tenés, no lo hagas. Lo haces igual. No, escúchame, para. No, para. Basta, se acabó. Si no tenés, esto no puede más de rico. Lo haces igual. Agarrás de la heladera, abrís. ¿Cuál tengo? Esta, la que tenés, la de mesa, la normal, la que tenés en tu casa para todos los días. La pones igual y lo haces. Si vos querés que te salga, como te digo yo, que te salga la entraña, dama, no tenés Dijon, no la hagas. Si vos querés hacer la entraña, dama, que es la mejor receta del mundo que está haciendo el torcini hoy, la tenés que hacer igual, abrís la heladera, agarrás mostaza de mesa y la haces. Hacé lo que quieras. Pero hacéla. Pero no te va a quedar igual. Perfecto. Bueno, mirá, fíjate, le pongo Dijon. Sí. Le pongo pimienta, que pique, Chantal. Sí. Picante. Eso me gusta, eso me gusta. Jamón cocido finito, del bueno, ¿de acuerdo? Sí. Pizca de sal, sí. Ahí va, mirá. Bien. Arrolladito, hermoso, perfecto. Le pongo jamón cocido. Sí. Gerardo me preguntaba, che, pará, los arrollados que estamos viendo son más finitos que la entraña, porque tengo una técnica para hacer la entraña, dama, que es cortarla al medio, es única. Ah, mirá. Esto la trajo Loli, directamente de Tailandia. Ah, mirá, es una técnica. Ahí va, perfecto. Loli, qué linda. Jamón cocido. Lolita, está medio hinchadita. Sí. Ahí, zanahoria. Zanahoria, se pone una crema. Bueno. Zanahoria que está grillada. Es linda igual, es linda. Sí, es hermoso. Sí. Zucchini grillado. Sí. Esto es para la culpa y para el vegetariano. Claro, mirá qué rico. Está bien. No le pongo la entraña, ¿de acuerdo? No, claro. Ahí va, perfecto. Esto es para Loli. Sabés que veo que no hay excusa para no hacerlo, es muy fácil. Es muy fácil de verdad. ¿Me olvido de algo? Sí. ¿De qué? Chimichur. Claro. Ahí va. Mirá esto, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá lo que hace. Zucchini, zanahoria, jamón perciado. Por Dios. Sí. Mostaza, sal y pimienta. Gracias a vos. Perfecto. Mirá esto. A ver. Empiezo a arrollar. Me encanta. Ahí va, lo voy a arrollar. Mirá esto, Ayatán. Es como un pastelero cuando hace un pionono. Exactamente. Me encanta, me encanta. Los tengo. Sí. Pequeño detalle. Sí. Importante. ¿A vos qué te gusta hacer entrañas? Sí. ¿A vos qué te gusta hacer arrollado? Sí. Fíjate, ¿ves? Al final no lo rellené. Ah, 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 ah. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunta la gente. ¿Por qué? Porque tiene que pegar la proteína. Proteína. Hoy está bueno, hoy está bueno y te pasa todos los secretos. Porque arreglé, arreglé que no venga Zaira, que te vengas vos acá. Claro. ¿Entendés? Me encantó, me encantó, me encantó. Obviamente cuando viene Zaira digo todo lo contrario. Pero esta es la posta, esta es la posta. Mirá, palito de brollet. Sí. ¿De acuerdo? Está enfocado. Pará, pará, ahí está. Ya te la estaba chafeteando. Explica por qué, Santiago. Bueno, ¿cómo sos, eh? Escuchame, si vos metés el palito de brollet de bambú, seco, la parrilla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se te quema, te queda negrito, se te rompe. Si vos lo mojas, se la banca un poquito más. Y después es más fácil. Además. Además, mirá esto. La voy a sentar ahí. Mirá lo que hago. Voy a dividir la entraña en dos partes. Entonces, voy a hacer el cierre, la voy a enganchar ahí, en la parte de arriba. Y voy a hacer lo mismo abajo. ¿Se ve? Sí. ¿Se siente? Perfecto. ¿Se ve? Perfecto, se ve. Ahora este se me torció, eh. ¿Qué pasa si se te suerce? El palo. Sí, hácelo igual. No lo hagas. Chico, paren. Ahí va. Yo, por las dudas, para asegurarme, hago una cruz. Está bien. Acá arriba. Perfecto. Y una acá abajo, la doy vuelta. Mirá eso. Mirá lo que es esto. Me encanta. ¿Es una yorgineada? Absoluta. Ahí va. Ahora, con el cuchillo bien afilado. Sí. Mirá, voy entre las dos. ¿Lo ves? Mirá lo que hace. Mirá lo que hace. Mirá esto. No, es un genio, chico. Ahí va. Entonces, mirá. Mirá esto. Sí. ¡Chau! Es un genio. No te creas. Bueno, escuchame una cosa. Sí. ¿Qué hacemos? Me lo voy a creer. Un día de esto me lo voy a creer. Y es que un poco es verdad. No, no, no me creas. Además, escúchame, de una entraña te comes el 2%. Te come 2. Te va a quedar buenísimo. Esto, Chantal, lo vamos a mandar a la parrilla. Dale. A la parrilla o a la plancha. Me voy a la plancha con esto. Vámonos. Me gusta así. ¿Me haces un favor? Te hago. Mientras yo me llevo esto. Sí. ¿Qué crees? ¿Le pasas un trapito acá? Perfecto. Por supuesto. Vamos a la parrilla. Ahí está, perfecto. Parrilla, plancha, lo que quieras. ¿Qué es eso, Gelaldo? Estaba mirando, ¿no? Muy bien. Gelaldo. Me sorprendiste viniendo para acá. Sí, te agarré justo. Mirá esto. Estás bien con Chantal. Sí, obvio. No, Chantal, chaldale vos. Estamos tranquilos. El traidor prefiere. Yo ya lo conozco. ¿Te comiendo papitas, Geráquerés? Tiene queso, tiene panceta. ¿Cómo serán esas papas? No, yo recién comí dulce de leche. Seguro me va a quedar bien. Obvio. Te va a quedar perfecto. Bueno, miren esto. Sí. En casa. La entraña. Agarrás chapa o parrilla. Claro, lo que tengas. La chapa está buenísimo. Hay que tener una chapa en casa. La verdad que sí. Sí. Vuelta y vuelta. Fíjate lo que dice. Corté la entraña a la mitad. Sí. ¿De acuerdo? Está rellena con mostazas, jamón cocido. Un poco de chimichurri. Es verdad. Para vos, Chantal, que te gusta. Me gusta, me gusta. Zanahoria. Un poquito de zanahoria, de zucchini. El relleno es una excusa. Es una excusa. ¿De acuerdo? De verdad, el relleno es una excusa. Y tenés, por ejemplo, morrones. No lo hagas. No, sí. Lo haces igual y le pones morrones. Dale. Dale. ¿Tenés morrones asados? Sí. Hacés con morrones asados. Los pelás quedan buenísimos. ¿Tenés melanzanes? ¿Tenés melanzanes? ¡Las melanzanes! Sí. ¿Había algo? ¿Era para la papa? ¿Era para la papa? Sí. Tráeme un poquito, Jera. Comida. Jera, tráelo. Tráelo un poquito. Está catando, Gerardo. ¿Sabés qué está probando, Gerardo? Sí. La guarnición, la guarnición. Muy picante, ¿eh? Son unas papas buenísimas. A esas papas y a la entraña, yo me voy a permitir hacer esto. Quiero que vean esto, mirá. ¿Qué es eso? Es muy picante, ¿eh? ¿Sabés qué es esto? ¿Qué? Morrón amarillo. Morrón rojo. ¿No ve? Ají amarillo, el mirasol. Sí. Un poco de rocoto asado. Ah, rocoto. Una vez que lo tenés así, mirá. Sí. Quemadito como este. Mirá. Me estoy quemando los dedos. Sí. Lo pelás. Lo sé, señor. Ahí está. Quería que Fito lo muestra tan lindo. Lo pelás y lo... Mirá, lo pelás, lo licuás, le sacás la semilla y queda buenísimo. Así que Fito lo muestra lindo. Sí, me encanta. Fito lo muestra lindo. Sí. Sí, vos. Mirá. Ahí va. Quemadito. Sí. Si vos hacés solo con morrón rojo, morrón verde, morrón amarillo, te queda bien, te queda suave. Sí. ¿Te gusta el picante? Sí, me gusta. Agarra un mirasol. Agarra un mirasol. ¿Me lo pasás, Nico, por favor? Mirasol. Metele un mirasol. Le metes el quemadito, pásame también. Mirá. 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 A verlo para que lo reconozcas en la verdurería. Mirasol. Míralo. Rocoto. ¿De acuerdo? Mirasol. Mirá. A veces el rocoto parece el amarillo, pero no. Claro. Pero no, fíjate que tiene una forma más cuadradita. Claro, mirá. Rojo y verde. ¿Sí? Quemaditos. Ahí lo tenés. Todos quemaditos. El sabor ahumado que tiene esto es impecable. Sí. Te va a servir para la guarnición de las papas o de la entraña. Tremendo. ¿A una entraña? Sí. La pinto un cachito con esto. Mirá. Bien. Sí. Entraña. Sale la entraña. Aparca la cocina del rock nacional. Secreto. Mirá esto. Girás. Girás el palillo. Se despega. Lo sacás. Porque lo mojó. Porque lo mojó. Le hice lo que tenía que hacer. Un poquito de criolla ahí. Mirá eso. En un extremo. ¿Sí? Algo de chimichurri. Sí. Sí. Si te gusta el picante, obviamente. Riquísimo. Claro, ponele un poquito de picante. Acá están con la entraña. Cebollita de verdeo. Con la carita.